Y a continuación tenemos las palabras del Presidente de la República, señor Ollanta Humala Tazo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes queridos compatriotas. Venimos del Centro Poblado o Asentamiento Humano del Indio, más antiguo todavía que los geranios, y hemos inaugurado un colegio. Y la misma demanda, pistas y veredas. La verdad es que vamos a seguir trabajando porque ya hemos puesto, me parece, Leonidas, pistas Suani, Juan Valer, Jardines de Piura, Tiesa. Bueno, tenemos que trabajar acá con Reinaldo para sus pistas y veredas también acá, a todas estas zonas. Vamos a seguir avanzando, la verdad. ¿Cuánto tiempo nos hemos demorado de Piura? Diez minutos, ¿no? Diez minutos y cambió Piura. En diez minutos ya cambió Piura. Esa es la desigualdad en el Perú. Esa es la desigualdad porque ya no somos un país pobre. Hoy día somos un país de renta media, pero con enormes brechas de desigualdad. A diez minutos de Piura estamos inaugurando un proyecto de electrificación. Porque no había electricidad acá. ¿Por qué no había? Eso es lo que yo estaba pensando. Y cuando hablaba, miraba ese PRONEI estatal o geranios. ¿Cuántos años tiene ese PRONEI? ¿Un año y ya está así? Juan Pablo, ¿dónde está la directora, la profesora? Alcalde. ¿Quién es el alcalde de acá? Que la profesora o la directora hable con el viceministro de Educación para mejorar esta instalación. Entonces, vamos a ir resolviendo las cosas. Trato de resolver lo que puedo resolver. Con Nadine trabajamos juntos. Nadine les mando un fuerte abrazo a todas ustedes. Y entendemos cuál es el tema. Más allá del ruido, más allá de lo que se dice, la gente no come palabra. La gente come comida. Y necesita obras. Y siente el calor cuando el sol cae, uno suda. Y cuando uno se va a la cama sin comer, uno siente el hambre. Y eso lo hemos pasado nosotros. Pero eso no lo pueden pasar nuestros hijos. Por eso es que tenemos que trabajar juntos. Alcaldes, presidente regional, presidente de la República, congresistas, piuranos, todos aquí nos ponemos la camiseta de Piura. Terminó la campaña. Es trabajo ahora lo que se manda. Y vamos a trabajar para unirnos, para ver cómo desarrollamos la infraestructura que requiere. La infraestructura que requiere. Y son obras que se pueden hacer. Ya estamos hablando de Piura, una región potente, donde estamos modernizando y ampliando sus puertos, sus aeropuertos. Estamos dándole vida a su refinería. Estamos trabajando en las zonas altoandinas con pistas, para poder integrar en la longitudinal de la sierra a Huancabamba, Yabaca, Morropón. Vamos a trabajar vías alternas. Y estamos construyendo hospitales con su llana. Y estamos financiando otros hospitales más, en diferentes partes de Piura, como en Huarmaca. Y tenemos que seguir trabajando a través de salud en Paita. Pero tenemos que trabajar también lo que es el agua y el desagüe, que estamos avanzando también. Queremos igualdad. Cantamos el himno nacional y decimos somos libres. Pero no decimos somos iguales. Y eso es lo que falta, luchar por la igualdad. Porque los pobres ya no se pueden invisibilizar. Porque tenemos que resolver el problema concreto de la gente. Yo lamento que en estos 12, 14 años de construcción y creación de esta comunidad, todavía estemos así. Que hayan tenido que pasar 14 años para que venga el presidente a poner en la electrificación. Yo lamento esto. Porque esto se ha debido hacer antes. Pero, bueno, no vamos a llorar sobre la leche derramada. Tenemos que seguir avanzando. Porque la gente tiene que seguir avanzando. Y seguimos nosotros con los proyectos de agua y desagüe, vistas y veredas, electrificación. Construyendo centros de salud, centros educativos. Vamos a mejorar este PRONEI como merece nuestra gente. Y de esta manera, darle más oportunidades a nuestros hijos, a nuestras hijas, que son los que al final nos dan la alegría y nos dan el futuro del país. Son los chicos los que dentro de unos años, dentro de 20 años, probablemente sean los que tomen las decisiones de la nación. Tomen las decisiones de Piura. Por eso tenemos que educarlos. Por eso es fundamental la educación. Este es un gobierno que se quiere caracterizar porque trabaja sobre el tema de la política social. Lo que es la justicia social. La justicia social es educación, salud. La justicia social es reivindicar cosas que antes no había. Antes no había una pensión 65 para nuestros adultos mayores. Antes no había un cuna más. Antes no había Jalibuarma. Antes no había Beca 18. Todo eso lo estamos construyendo. Hoy día también coberturamos con el seguro, el sistema integral de salud, el CIS, a los niños en la primera infancia, de 0 a 3 años. Estamos entrando a la selva, porque si bien los geranios es una zona pobre en Piura, en la selva y en la sierra, hay zonas más pobres todavía. Y ustedes lo saben porque muchos tenemos familia ahí arriba. Entonces tenemos que estar ahí también. Felizmente este es un gobierno que se pone su pantalón de trabajo, se remanga la camisa y va a trabajar. No importa si hoy día es viernes, jueves o sábado o domingo. Tenemos que trabajar porque el Perú tiene que seguir viviendo, tiene que seguir avanzando. Y mientras estemos de gobierno, no descansaremos, porque nosotros sabemos que hay tantas necesidades. Llegamos a un sitio, ponemos algo y salimos con un costal de pedidos. Está bien, lo aceptamos porque es la necesidad, el déficit de abandono del Estado, el déficit de presencia del Estado. Eso es lo que se ha creado en el Perú. Por eso es que hoy día inauguramos electrificación después de 14 años. ¿Cómo se inició los geranios? Me imagino que ahora ha sido con esteras, con las familias ahí luchando para que no los desalojen. Y muchas veces las mafias, las mafias de estas invasoras de terreno que les cobran a la gente que necesita tener un terruño, necesita un terrenito para hacerse su oportunidad. Mucha gente viene de la ciudad o viene de la sierra a buscar oportunidades porque no hay Estado en la sierra, no había. No había oportunidades, se viene acá. Y poblamos, poblamos los arenales. Poblamos los arenales y hay que trabajar ahora porque no los arenales los va a sacar de acá. Entonces tenemos que trabajar con ustedes para que tengan su título de propiedad, tengan su electricidad, tengan sus pitas y veredas, su educación y salud. Y así vean ustedes que este gobierno, trabajando de la mano con su gobierno regional y con su alcalde, podemos darle algo, lo que se merece, la esperanza, la oportunidad de desarrollarnos. Qué bien que hoy día tiene electricidad. Hubiera querido que esto se diera hace 10 años. Pero no importa, hoy día ya la tienen. Me siento más tranquilo porque les estoy poniendo la electricidad. Me siento más tranquilo porque siquiera les estoy dando algo. Pero me llevo toda esa inquietud de verlos y cuando he estado saludándolos, todo lo que me han dicho, todo ese pedido, me los llevo. Para ayudar no solamente a los niños, que he visto un niño ahí que estaba mal de salud, sino ayudar a todos en su conjunto como una comunidad. Lo que sí les pido a todos ustedes es transparencia y honradez. No podemos dilapidar los fondos públicos que son escasos. Tenemos que trabajar juntos para que la plata del pueblo se vaya al pueblo y no se quede en el camino. Eso es lo que tenemos que hacer. Y trabajaremos lo que es el desarrollo energético de Piura, su infraestructura. Desarrollaremos hacer de Piura que sea una región más potente de lo que ya es. Una región que tiene recursos naturales, tiene gas, tiene petróleo, tiene agricultura, tiene pesca, tiene todo, tiene comercio. Así que nadie es para Piura. Muchas gracias a todos ustedes. Que viva los geranios. Que viva Piura. Muchas gracias. Muchas gracias.